¿Cómo es el ser que lloré alguna vez? Hoy simplemente fue una parte del diario Más de los cielos y sensaciones de mi piel Así de una vez Con esos ojos que me miran desde luego Con esa risa que enviaba mi sensación Con esa boca de ternura en las dudas ¿Por qué? No vuelve a mí ¿Quién que solo hiciste me quedé sin ti? Y no siga ya nadie quiere Descúchame mi amor Y no siga ya nadie quiere ¿Quién que solo hiciste mi amor? Y no siga ya nadie quiere Con esos ojos que me miran desde luego Con esa risa que enviaba mi sensación Con esa boca de ternura en las dudas ¿Por qué? ¿Por qué? Y no siga ya nadie quiere Y no siga ya nadie quiere Escúchame mi amor Escúchame mi amor Vuelves tu amor El amor Que vuelve Vuelves nietbeto No hay Nosotros Want Gracias.